Buenos días, mirad, hoy os traigo pan de cebolla a la sartén, vale, sin horno, delicioso, os dejo con los ingredientes, hasta ahora, bueno, mirad, los ingredientes, aquí hay 13, perdonad, 13 gramos de levadura fresca, vale, y una puntita de azúcar, no sé si la apreciáis, mirad, de agua hay 150 mililitros, de aceite de oliva hay 100 mililitros, de cebolla cortada en juliana hay 350 gramos, aquí hay 400 gramos de harina, no sé la que necesitaré, poned la carnita, ¿eh? Yo os orientaré con la que yo le pongo, venga, un poquito de tomillo, pimienta y sal, ¿vale? Ahora vamos a desmenuzar más la levadura, venga, le echaremos un poco de agua y el azúcar que tiene, ¿vale? Ahora lo alzaremos un poquito, vamos a echarle toda el agua, así, muy bien Y la dejaremos unos minutos, unos 10 minutos, una cosa así, ¿vale? Para que haga su función, venga, ahí Mientras tanto voy a poner la sartén al fuego, para freír la cebolla, ahora vengo Bueno, vamos a poner ya la cebolla en la sartén, ¿vale? Venga, ya está caliente Le vamos a echar un poco de sal Mirad, no llega ni a medio taponcito de tomillo Y pimienta, las de especias se las echamos aquí con la cebolla, ¿vale? Que luego tenemos que mezclarlo todo Y luego en la masa le echaremos un poco más de sal Bueno, lo movemos Y a esperar Que esté, ¿vale? Venga Mientras tanto, ya han pasado unos minutos Ahora cuando pase un par de minutos más Entonces montaremos la masa, ¿vale? Y la dejaremos que repose hasta que la cebolla esté templadita, un poco fría, ¿eh? Venga Hasta ahora Bueno Vamos a poner en el bol Harina Me creo que hará falta más de la que tengo Pero bueno, iremos poco a poco ¿Vale? Venga La harina La levadura ¿Veis? Así Bien Todo para dentro Muy bien Y el aceite Echamos la sal Que no se nos olvide, ¿eh? Venga Vamos a poner sal Un poco más Así Y ahora Voy a ponerle Toma la harina Y le iré echando harina La iré pesando Tiene que quedar No muy, no muy blanda, ¿eh? Porque luego va la, la cebolla Venga A ver si con esta hay bastante Venga Igual sí que hay bastante Vamos a ver Las manos bien limpias, ¿eh? Venga Estos dedos están limpios Y no se pegan ¿Veis? Bueno Ahora dejaremos Que repose Hasta que se la cebolla ¿Eh? Venga Hasta ahora Mirad Ya sacando la cebolla A la Cuatro minutitos O así Está negra Porque tiene la pimienta Y el tomillo, ¿eh? Y aquí tengo la masa ¿Vale? Ahora Se la añado La cebolla a la masa Y la muevo, ¿vale? La integro Venga No te enseño Bueno, mirad La cebolla Ya está integral Con la masa He puesto la sartén al fuego La misma sartén No he frito la cebolla, ¿eh? No le agregaba aceite Ni nada Ni mucho menos Aquí tengo un papel De horno Le voy a echar Un pelín de aceite Para que no se meten En las Para que no se meten El pan Ahí La ceitera Dejarla al lado Porque si se ortega La masa Os podéis Le podéis poner Un poquito de aceite ¿Vale? Venga Así Ahora cogeremos Un poco de masa Y lo aplastaremos Hacerlas Como queráis De grande ¿Vale? Venga Aquí me falta un poquito de masa Se la pongo Y ya está Ahora cuando esté El aceite caliente La pondremos ¿Vale? Mientras tanto En el papel Vamos a ir Vamos a seguir haciendo Dejaremos que se dore ¿Vale? Mirad El pan de cebolla Lo acabo de girar Y mirad Que doradito está Ya está Buenísimo A ver Siempre os digo lo mismo Pero comprobarlo Aunque bueno Para gustos colores Venga Que sigo Bueno Pues mirad Cómo está El pan De cebolla En la sartén ¿Vale? Está Buenísimo Venga Si os ha gustado la receta Pues dadme un like Como siempre Suscribiros Y activar la campanita ¿Vale? Venga Buen provecho Y un besito ¡Gracias! ¡Gracias!